Somos la boca, que viene cantando a la vida ¿Qué queremos hacer? Somos la boca, que viene cantando a la vida Somos la boca, que viene cantando a la vida Somos la boca, que viene cantando a la vida Somos la boca, que viene cantando a la vida ¿Qué queremos hacer? Somos la boca, que viene cantando a la vida ¿Qué queremos hacer? Somos la boca, que viene cantando a la vida Somos la boca, que viene cantando a la vida ¡Vamos!